En Ike existe un cañón que estuvo perdido por milenios, desde tiempos prehistóricos, se formó en medio del desierto, esculpido por el viento, con un tallaje excepcional, como si la naturaleza cumpliese un capricho, ayudado por el tiempo. Este es el cañón de los perdidos, un boquerón semejante a una inmensa garganta, con una profundidad de 100 a 200 metros. Se necesitaron miles de años para que el agua que baja de la serranía se atreva a discurrir por el desierto, y en su búsqueda hacia el mar haya formado centímetro a centímetro, lo que hoy es considerado una maravilla natural. Varios estudios han determinado que el cañón fue un fondo marino, con una antigüedad estimada de entre 20 a 30 millones de años, existiendo en sus alrededores el más grande yacimiento de restos fósiles, que se resisten a ser echados al olvido. Los animales marinos que fueron encontrados en la pampa del cucaje, como ballenas que medían más de 30 metros, tiburones, conchas marinas, aves y demás especies, han sido evidencias reales que nos hace retroceder en el tiempo, e imaginar sus existencias. Un tiempo marino, en el que el hombre era el gran ausente. Puedes creer que todo este desierto, hace millones de años atrás, ha sido fondo marino, el cual ha quedado evidencia en todo este sustrato de este desierto, del cual lo podemos comprobar. ¿De qué manera lo comprobamos? Ejemplo claro, mira, te comento, aquí en el sustrato, solamente sin ir tan lejos, vamos a encontrar una variedad importante, justamente por la región edica, en algún momento, estamos hablando justamente de la concha de abanico, o también considerado llamado el argopecten purpuratus, y lo estamos viendo aquí en imágenes, justamente la variedad de moluscos, y en fósil lo vamos a encontrar en esta zona, tal como lo podemos ahí observar. Este recurso natural, luego de haber sido descubierto por unos pescadores del distrito de Ocucaje, por los años 2000, ha cobrado mucha curiosidad por parte del turismo interno y externo. Los que se atrevieron a llegar sin agua, quedaron por horas perdidos en el desierto, sin brújula, sin señal, y con mucha sed, que ahogaba sus gargantas. Las amargas experiencias que surgieron por ese afán de aventura, hace que hoy, todos tomen sus precauciones. El equipo, por las rutas del sol eterno, Ica, partió desde la Plaza de Armas, a las 6 de la mañana, un horario sugerido, para evitar el golpe de calor. Hola, nos encontramos en la histórica Plaza de Armas de Ica, porque hoy damos inicio a un programa espectacular. Vamos a conocer los lugares turísticos de esta hermosa región. Hoy vamos a dirigirnos hacia el Cañón de los Perdidos. ¿Por qué este nombre? Eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Así que vamos a dirigirnos al Distrito de Santiago, a conocer todo sobre este monumento paleontológico. Solo aquí, en tu programa, por las rutas del sol eterno, Ica. ¡Acompáñame! Hemos avanzado ya algunos kilómetros desde nuestro punto de inicio, Plaza de Armas de Ica. nos encontramos en el Distrito de Santiago, porque nos cuentan que aquí está el Cañón de los Perdidos. Así que vamos, acompáñame a recorrer las rutas hacia el Cañón de los Perdidos. Quiero ir al Cañón de los Perdidos. ¿Por dónde me voy? ¿Conoce la ruta? ¿Conocen la ruta? ¿No? ¿Conoce la ruta del Cañón de los Perdidos? ¿No? No, señorita. Nuestro guía, José Carrión, estudiante de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía, de la Universidad Privada San Juan Bautista, hizo una parada en los puntos estratégicos para que nuestros visitantes tengan mucho cuidado al enrumbarse al Cañón, porque podrían terminar inevitablemente perdidos. Estamos en el kilómetro 334, justamente en el ingreso a Ocucaje, a 30 kilómetros de la Plaza de Armas de Ica. Aquí va a iniciar esta travesía para llegar al Cañón de los Perdidos. Y no podemos ir solos, nos encontramos con un guía. Aquí está José Carrión. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Dónde nos dirigimos en este momento? Bueno, en este momento nos dirigimos al Cañón de los Perdidos. Tenemos que recorrer una trocha de aproximadamente 50 kilómetros y vamos a encontrar unos fósiles vacíos de ballenas, vamos a encontrar animales como gallinazos, vamos a encontrar un sitio con mucha naturaleza, la verdad es increíble el lugar. Bueno, la curiosidad me gana, yo ya quiero llegar allí, así que acompáñame, porque de este momento iniciamos la ruta hacia el Cañón de los Perdidos. ¡Vamos! Si no llegas al kilómetro 339, que literalmente sería el punto de partida al desierto, podrían quedar a la deriva. Lamentablemente hemos sido testigos que las señalizaciones que existen en el trayecto pasan desapercibidas y en vez de ayudar, podrían desorientar. La presencia de cuervos y gallinazos que miran atentos tu llegada forman parte del paisaje. Si los ves, quiere decir que estarías yendo por buen camino. Bueno, ahora nos encontramos a la altura de Cayango, hemos venido por la trocha que nos lleva al Cañón de los Perdidos. Por acá podemos ver una referencia que es la única llanta que hay en el camino. Vamos a agarrar otra trocha que nos va a llevar directo al Cañón de los Perdidos a unos 20 kilómetros aproximadamente. Luego de dos horas de viaje, debe ser cauteloso y reducir la velocidad. Porque las impresiones del momento al llegar al Cañón de los Perdidos podría jugarle en contra. Por sus extensas profundidades, el riesgo que se corre para captar las mejores fotos no tendrían justificación. Profundidad presenta unos 200 metros de profundidad o también de acuerdo a uno donde se encuentre, ¿no? Así es. Y como puedes observar, no solamente la profundidad depende de quizás de repente por los terremotos, porque es una hipótesis de cómo se informó esta estructura del Cañón, también es gracias a este río. Porque este río, en algún momento, cuando estuvo activo, poco a poco, con los pasos de los millones de años, ha ido carcomiendo, carcomiendo, dando justamente esa profundidad que hoy en día conocemos. Y eso, cuando ingresamos nosotros, lo comprobamos. Porque hay evidencias claras que eso fue así en alguna fecha o determinado tiempo. El Cañón cuenta con cuatro particularidades naturales que se han formado por millones de años. ¿Deseas saber de qué se trata? Entonces, quédate conectado con tu programa por las rutas del Sol Eterno, ICA. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con la magnífica experiencia que se vivió en el Cañón de Santiago. Este programa forma parte de las actividades de responsabilidad social de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Privada San Juan Bautista. ¡Gracias! 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 Una primera zona del Cañón de los Perdidos es la desembocadura con el río Ica. Esta es la parte con mayor vegetación en la cual se pueden observar varias garzas dándole al espacio un aire de oasis. De ese punto hacia la intersección con otro río Ica con el río Ica, perdón está o tiene un metraje de dos kilómetros y de ese punto hacia la parte de atrás tres kilómetros. ¿Sí? Parte de este río que lleva el nombre de río seco se ha solamente ha quedado tres kilómetros la diferencia de ahí hasta Palpa se ha borrado totalmente por los fuertes vientos que a veces llega hasta 40 kilómetros por hora. La Plaza Caracol majestuosa e imponente gracias a su forma y además de poseer un semitecho La garganta o desfiladero es la parte más extensa del cañón La cara del puma que se avizora detenidamente como si fuese el fiel cuidador del cañón un vigilante sin descanso Ver las maravillas que forman parte del cañón desde lo alto es muy hermoso pero si desciendes a lo más profundo la conexión se torna indescriptible Bajar no es tan fácil como parece por eso es recomendable que el recorrido lo hagan personas mayores de 14 años con los implementos necesarios principalmente ropa deportiva zapatillas bloqueador solar una gorra y un tomatodo con mucha agua porque abajo será lo más preciado que tengas a la mano avanzando a paso ligero por el lecho del río seco encontramos en el camino un sinnúmero de recursos inimaginables explicados por nuestro buen amigo biólogo de profesión Javier Arrospide nosotros pasamos el dedo y esta escarcha se va a quedar justamente en la yema de los dedos entonces alguna idea que puede ser no es solo si no ya no estaría yo aquí este es mica ok para que tengan una idea chicos existen dos clasificaciones la biotita y la moscovita esta planta como lo pueden ver hay hojas secas no parte de esta planta ya seca aquí también gracias a esto que forman como un colchón va a albergar algunos reptiles que quiere decir que esto en realidad también es un nicho ecológico para algunos mamíferos algunos roedores como ya les mencionaba y también reptiles variedades de reptiles presentes aquí en esta zona es el micrólopos teresiae y micrólopos torácico dos variedades y lagartijas como vidrio no miren algunas así partículas pequeñas que un vidrio de repente una botella algo se ha roto pero es lo que tienen en manos no es un vidrio ok entonces que puede ser gracias también chicos a la salinidad del sustrato que en algún momento dejó estos océanos cuando existían en esta zona ok es posible encontrar este tipo de mineral de qué mineral estoy hablando justamente del sulfato de calcio lo transparente como vidrio es el sulfato y lo blanco el calcio solamente lo que ha quedado justamente el maxilar superior de un delfín y lo estamos observando en esta zona miren acá y en esta zona las hendiduras de las placas dentarias de este delfín es lo que decías que se llevaron si el cráneo acá se ha encontrado el cráneo lamentablemente lo sacaron ¿cómo se llama? el pampero peruano sí el nombre común de esta ave y lo estamos justamente observando ¿cuánto mide más o menos? es pequeño aproximadamente sí por ahí prueba clara que en realidad aquí también hay otro tipo de mamíferos ¿no? ahí está la prueba clara son huellas aproximadamente de tres horas ¿vieron las huellas del zorro? sí ok aquí estamos viendo la fotografía de este zorro costero Elica López Culpeus nombre científico y aquí chicos miren el color de la oreja vamos a observarlo totalmente aquí el color mismo de la oreja medio de mostaza llevamos más de 30 minutos abajo y en cada paso se siente como si se estuviera ingresando a un templo en el interior de la tierra y sin darnos cuenta nos dejamos envolver por esa sensación mística en lo más profundo de la superficie donde los detalles como el nido de los gallinazos sobran si el gobierno apuntara su mirada al cañón de los perdidos otorgándole la categoría de patrimonio de la nación el impacto turístico cobraría más fuerza en la región Ica y este majestuoso lugar se convertiría en un destino turístico jamás olvidado por esa conexión mágica que existe entre el hombre y la naturaleza ¿qué tal la experiencia hasta el momento? muy bonito muy interesante la verdad que había escuchado acerca de hablar del río seco pero nunca lo había conocido todavía río seco empieza desde palpa por supuesto pero interesante saber que esto había sido antes mar la verdad es increíble el cañón de los perdidos guarda cierta similitud con otros cañones famosos del mundo como el cañón antílope de Utah Estados Unidos y el gran cañón de Arizona maravillas naturales declarados como patrimonios protegidos por el gobierno estadounidense gran diferencia con nuestro cañón Iqueño que a la fecha no tiene esa condición y por ello quienes lo visitan no tienen respeto por la naturaleza en el lugar encontramos latas de cerveza y algunos desperdicios productos de la irresponsabilidad de algunos malos viajeros si visitas el cañón de los perdidos evita ingerir bebidas alcohólicas dentro del cañón ingresar con tu vehículo al interior manejar por cualquier lado para no dañar los restos fósiles y sobre todo evita ir solo debido a que nadie podría auxiliarte en caso de emergencia vamos a entrevistar también a los visitantes a ver qué impresiones se llevan del cañón de los perdidos hola cómo estás las impresiones luego de llegar al cañón de los perdidos muy interesante porque es algo que ha sucedido hace millones de años y aún lo podemos conservar pueden haber turistas que pueden venir pueden llegar pueden disfrutar de ese momento felizmente con guías experimentados que pueden hacer que no te pierdas un bonito lugar para conocer para visitar se pueden tomar buenas fotos y el clima es bastante seco siempre hace calor porque por ejemplo antes de venir yo me había informado y supuestamente iba a ser frío pero no mira siempre hace calor y es bueno no es una buena opción si está cerca de Lima por ejemplo para venir acá un fin de semana hola qué te parece el paisaje aquí en el cañón de los perdidos bien súper lindo tranquilo muchas fotos sí muchas fotos mira tantas cámaras un bonito recuerdo para usted sí un bonito recuerdo y relajo de tanto trabajo es muy bonito la verdad es muy enriquecedor estar acá y poder observar toda esta riqueza natural pues es muy hermoso José dos horas prácticamente dura este recorrido este tour que hemos realizado sí dos horas en carro y bueno la caminata que es aproximadamente media hora 40 minutos para llegar aquí y poder apreciar de adentro el cañón de los perdidos qué días qué temporadas tú recomiendas venir aquí al cañón de los perdidos sería el correcto la verdad cualquier temporada menos de repente invierno porque en invierno amanece un poco con neblina con bastante con bastante neblina y no se puede llegar a apreciar ni ver mucho mucho más de lo que las horas indicadas para venir al cañón de los perdidos yo creo que la hora adecuada es venir temprano o también venir en la tarde 5 de la mañana 6 de la mañana está bien salir del centro de la ciudad para estar aquí hasta la 1 de la tarde terminar y ir a almorzar sí incluso hasta las 6 de la mañana de repente estarías acá a las 8 y harías el recorrido hasta las 12 el mediodía y regresarías a la hora de almuerzo que sería lo adecuado así es bueno José acompáñame a despedir el programa de verdad un gusto gracias por habernos permitido estar aquí en el cañón de los perdidos y pronto nos reencontraremos contigo quizás en otro lugar de activo turístico de nuestra región claro no más bien gracias a ustedes por promover y poder querer darle un impulso a este recurso que tenemos y que bueno hasta aún no se puede terminar de explotar bueno con José aquí él es promotor turístico joven emprendedor estudiante de la Universidad Privada San Juan Bautista del décimo siglo él nos ha acompañado nos ha llevado a conocer un poco más del cañón de los perdidos conmigo y con todo este programa con toda esta producción será hasta la próxima semana porque vamos a conocer la olla de Juanita así que vamos a deleitarnos con los sabores estupendos realmente platos típicos de la región me recomiendan entonces ¿qué has escuchado la olla Juanita? a mí me han dicho que la ensalada de payares es única la ensalada de payares y la sopa seca en carapulcra es uno de los mejores platos de acá de Ica así es buenísimo vamos entonces la próxima semana a conocer más sobre la olla de Juanita que tengan un buen fin de semana chau muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.